Quedan cuatro días para el tradicional sorteo de la Lotería de Navidad. Son muchas las denuncias que cada año se presentan por estafas y engaños relacionados con la venta de estos boletos. La Policía Nacional ha dado unas claves para evitar ser defraudados. Patricia Tenorio, ¿cuáles son? Muy buenas noches. Muy buenas noches, Alba. Qué importante es que no nos timen, que no nos estafen en el sorteo de la Navidad, en el próximo domingo, ¿verdad? ¿Cuántas ilusiones hay? En primer lugar, ¿qué hay que hacer para que eso no nos pase? Comprar siempre nuestros boletos en sitios autorizados, en las administraciones oficiales o si lo hacemos por Internet, que sea siempre en sitios también oficiales y guardar esos correos electrónicos para tenerlos como justificante de esa compra. Y una vez que tenemos con nosotros nuestro boleto, nuestro cupón, debemos darle la vuelta y comprobar que tenemos ese sello de la administración donde lo hemos comprado. Y también, si no queremos tener ningún disgusto, ¿qué debemos hacer guardar y apuntarnos ese número de serie que se encuentra en el lateral derecho por si lo perdemos o nos lo roban? Imagínense ustedes qué nos toca, que seguro que un pedazquito nos va a tocar. Tenemos que mantener siempre nuestro cupón en perfecto estado por si tenemos que entregarlo a la administración. ¿Y qué tenemos que hacer? Pues no podemos tenerlo arrugado, roto, partido. Debemos hacer una fotocopia, una foto, para tenerlo siempre y tener nuestros dos cupones para tener que entregarlos a la administración. Pero ojo, porque puede ser que nosotros no hayamos sido objeto de ningún fraude, pero si somos conscientes y hemos visto que algo sí ocurre, hay que denunciarlo siempre, Alba, a la policía. Sin duda, Patricia, gracias y muy buenas noches.